Aunque en Santander el quinto pico de la pandemia por COVID-19 aún no se agudiza, las autoridades sanitarias están en alerta ante los más de mil casos positivos que se han venido confirmando cada semana durante el último mes y podrían ocasionar nuevamente el colapso de la red hospitalaria. Es por ello que en el territorio se han intensificado las medidas de prevención, las jornadas de vacunación y las recomendaciones a los santandereanos para que no bajen la guardia y continúen con el uso del tapabocas tanto en espacios abiertos como cerrados. Es obligatorio el uso del tapabocas para las personas mayores de dos años en instituciones de salud, en los hogares geriátricos, en el transporte público, en las estaciones de transporte masivo, en los terminales de transporte tanto aéreo como terrestre, a su vez en las personas que presentan o tienen comorbilidades, en las personas que presentan síntomas respiratorios deben permanentemente utilizar el tapabocas. Por su parte, en la gobernación de Santander se estableció desde este 25 de julio la utilización obligatoria del tapabocas para funcionarios con el fin de evitar la propagación de la cadena de contagio del coronavirus.